En Es la Mañana de Federico, crónica rosa. Bueno, aprovechando que teníamos aquí al mamá, al director y todo de OK Diario, que es Eduardo, pues vamos a hablar del comunicado que ayer dirigía, evidentemente, aunque hay otros medios que se han hecho eco, de la información que OK Diario publicaba, que firmaba Cerdán, que publicaba OK Diario, sobre la cuestión de Bárbara Rey, Campechano, etc. Hay varios asuntos, y vamos, si quieres, al comunicado de ayer, pero en esencia el comunicado de ayer yo dije que era no más. O sea, que el comunicado no decía lo que se dice en estos casos, lo que han publicado de mí es mentira, y por lo tanto voy a meteros un paquete que os voy a cerrar la publicación. Digo, estoy hablando coloquialmente, pero en fin, dicho de otra manera, pongo en manos de mis abogados, a la vuelta de México, etc. De mi abogada Teresa Bueyes, etc. Y ayer nos mandan un comunicado, que conforme llegó, lo leímos. Efectivamente. Ahí decía... Bueno, yo creo que el que afecta a OK Diario es básicamente el primero, el segundo creo que es más hacia Sálvame por Hortensia la Testiga. Vamos primero. Primer punto es rotundamente falso, que mi representada haya efectuado ninguna grabación con fines intimidatorios o coactivos. A su majestad, el actual rey emérito, don Juan Carlos I de Borbón. En el segundo punto hablaba de su majestad, el actual rey emérito. No, no, el actual rey emérito. Bueno, vamos a ver, que niega que haya realizado filmaciones. Como si hubiera escuchado el rey emérito a lo largo del tiempo. Vamos a ver, hombre, negar que haya realizado filmaciones la señora García García es como pretender, pues no sé, que no existen los reyes magos, que existen los reyes magos o que los niños vienen de París, es que es de coña. Con fines intimidatorios o coactivos, porque ayer lo hablábamos, decíamos, una cosa es que no haya grabaciones. Dice, para protegerme. Claro, cuando dice con fines, puede ser con fines recreativos. Por ejemplo, hay gente que se hace selfies, se lo manda a hacer. Pero vamos a ver, con fines intimidatorios, hombre, pero si se ha ido ofreciendo esas imágenes a todo Madrid y parte del otro. O sea, que es que, en fin, si eso no son fines intimidatorios, que venga Dios y lo vea. Ferdán tiene esta información, como muchas redacciones, desde hace muchísimo tiempo. No, vamos a ver, Manuel Cerdán conoce la historia, pero Manuel Cerdán decide, y decido yo en última instancia, naturalmente, dar esta historia cuando tenemos el documento de los ingresos, de los pagos que le hace el CSI, del actual CNI, con fondos reservados en Luxemburgo. Y esos papeles que Manuel Cerdán, y yo lo sé, porque yo he trabajado con Manuel Cerdán en el mundo mucho tiempo, y ese íntimo amigo mío los llevaba reclamando a la persona que nos los ha pasado años y años y años. Que es ahora cuando lo dan. Claro. Claro, es que lo importante no son los pagos. ¿Cuánto dinero es? ¿Cuánto dinero? Vamos a ver, nosotros tenemos el documento de uno de los pagos, que son 26 millones de pesetas pagados en Luxemburgo, pero lo que se le prometió a ella fueron... Pero ese es uno de los pagos. Uno de los pagos. Fueron 500 millones de pesetas. Luego, esos pagos se interrumpen. Hay varias teorías. Una de ellas es porque el señor Aznar se entera de la historia y dice que se corte, y hay otras... Esa es la historia, esa es la versión que yo tengo. Esa es la historia, digamos, como más verosimil. Exacto. Es decir, que cuando se entera... Y que ese es uno de los puntos por los que Campechano le juró poner el terreno a... Ese y el barco. Ese y el barco. Y Vilar Asao, porque lo que le pide el rey es el barco, Aznar le dice que no, le corta los pagos a Bárbara Rey en Luxemburgo, y luego él quiere mantener a Vilar Asao al frente de la Caixa, y Aznar no hace nada porque dice, oiga, eso es una cuestión. No, porque corría, digamos, y por esa faine era el curso natural. Aznar dice, oiga, es una cuestión de una empresa privada. Y nosotros ese documento, Manolo, yo recuerdo cuando yo estaba en El Mundo que él me hablaba de ese documento, y ni lo tengo, le estoy hablando hace 16 años, y no lo ha tenido hasta ahora, y yo sé quién se lo ha pasado, y es una persona, por cierto, muy relevante de este país. ¿Recibís los documentos? Una persona que fue muy famosa en los 90. ¿De qué mundo? ¿Del espectáculo? ¿De la política? ¿Del espectáculo no? ¿Recibís los documentos? Me imagino que... Porque entonces es Mario. No, Mario no, Mario no. Mario nunca tuvo los documentos. Mario Conde jamás tuvo... Vamos a ver de... Mario Conde eso es mentira, y además lo contamos hoy. Hoy contamos como Mario Conde reciba a Bárbara Rey, ve la documentación, Bárbara Rey se la quiere vender, él dice que no, y él avisa al rey. Claro. Eso es, como lo estoy contando. Y el rey ni caso, ni se lo agradece. No, el rey se preocupa, y entonces es cuando... Javier de la Rosa. Actúa el... Javier de la Rosa. No. ¿Es catalán? O sea, ¿es barcelones o madrileño? Vive en Madrid, no sé dónde es. Sí, sabes dónde es, aquí todos sabemos dónde es. Madrileño. Madrileño. No voy a desvelarlo, porque es el secreto profesional, obviamente. No se han puesto una querella, ni una demanda, ni nada. Pues de momento no. Entonces, ¿por qué dicen? Solo tenemos una querella en el periódico que es de Pablo Iglesias Turrión. No es demanda, perdón. Pablo Iglesias, o sea, segundo. Sí, pero... A lo mejor es por el leño. Yo no entiendo esta contra. ¿Estáis, me imagino, con Bárbara Rey? Si nosotros quedamos con Bárbara Rey en un polígono industrial de Alcorcón. Porque ahí es donde vive Sofía Cristo. Sofía vive por allí, y entonces nos... Bueno, le cita a Manolo allí, y allí le vemos. ¿Hace poco de esto? Bueno, eso fue hace tres semanas. Y habláis con ella, y sin embargo ahora viene este comunicador. Ella lo desmiente, ella reconoce que hubo algún ofrecimiento, pero ella lo que desmiente son los cobros. Ella admite los ofrecimientos, no los 500 millones de los que hablamos nosotros, que eso nos viene por las vías que nos dan la información y la documentación, pero ella admite que hubo varios intentos para comprar su... Eduardo, yo he oído... Esta es la versión, digamos, lógica. Yo he oído una versión, y es que Bárbara Rey, que en el caso del Diamante, que ya se ha contado muchas veces, pero que volvía a contar Pilar Urbano el otro día, y tal, y recreaba Pedro J y tal, ha sido una inocentona en la relación con Juan Carlos. También hay otra versión... Yo creo que Bárbara Rey es una víctima de su... Sí, es una víctima del personaje. Que ese dinero se había entregado y no había llegado a María García. Es decir, que ha podido pagarse ese dinero y no llegar a ella. No, sí llegó, sí llegó. Y luego, claro, ¿ella por qué no lo reconoce? Primero, porque nadie... Yo no conozco a nadie que teniendo cuentas en Suiza reconozca que tiene cuentas en Suiza o en un paraíso fiscal. Evidentemente. Eso es negro, claro. ¿Barcelor? Y luego... No, no, Barcelor no ha reconocido nunca hasta que salió. Hasta que... Y dice, no, bueno... Y ahora es por la pintura. Sí, no, las inversiones en renta variable porque es un genio de Wall Street. No, no, y sobre todo la amnistía fiscal. Es un genio de la amnistía fiscal. Porque le cobraron la décima parte de lo que tenía que pagar por la amnistía. 21.9% y le cobraron el 6%. Fica, estaba la semana pasada. Oye, así cualquiera. Pero la historia es la... Ella no cobró. Ella sí cobra. Entonces cobra. Tiene miedo a decir que las cuentas... No, pero hay un problema. Vamos a ver. Pero si eso ya prescrito, ya no tiene que declarar la hacienda. Sí, pero no olvidemos que ella está embargada por la hacienda. Ella tiene problemas tributarios... Además, con muchos intereses. Con muchos intereses. Claro, si tú dices, no, yo he tenido una cuenta allí, bueno, ¿para qué queremos más? ¿Para qué queremos más? Entonces ella no lo puede admitir y yo lo entiendo. Ella sí admite que ha habido intentos de comprar ese material. Pero que no le ha llegado el dinero, digamos. Eso es lo que admite. Y ahora con esas... ¿Y entonces a qué viene el comunicado de ayer? Pues no sé. Pues ahí está Teresa Bueyes. Claro. Bueno, pues hablaremos con Teresa Bueyes y que nos lo cuente. Es que no lo entiendo porque yo entiendo que dijeran, bueno, eso que han publicado es mentira y por lo tanto yo le pongo una querella, mi honor y esas cosas. Bien. O no, o no digo nada, que es lo que había hecho en estos casos. Eso ya puede ser muy divertido. Muy divertido. La querella es, bueno, puede ser contra vosotros o puede ser contra Sálvame por todo lo que está hablando. La gran cuestión es... Hortensia, la testiga. El problema luego es la segunda parte. ¿Tú conoces a Hortensia Sánchez? No, pero la vi el otro día en acción y me parecía una cosa dadaísta. O sea, ese momento en que dice que quería un cargo en un ministerio, creo que es lo mejor de toda la entrevista. Pero en la puerta... ¿Un cargo en un ministerio? Pues si el ayuntamiento está tomado por gente también así muy desparatada, pues ¿por qué no van a tener cargos esta mujer de Hortensia? Sánchez Mato lleva Hacienda. El equipo de gobierno al completo. Bueno, yo digo el ayuntamiento de Madrid que recibía al rey en Minifalda y sin ropa interior, contaba Hortensia, entre otras muchas intimidades. Y tenemos una portavoz de Saltacapillas, por ejemplo, también. Pero perdona, hay gente que dice la guillotina que se burla de los judíos y de las víctimas de Alcácer. Hortensia tiene todo el derecho del mundo. Bueno, pero a Hortensia, ¿qué dice el comunicado sobre...? El comunicado habla del hijo y dice es absolutamente incierto que mi cliente haya utilizado a su hijo induciéndole cuando era menor de edad a fin de grabar o captar imágenes propias y de terceros. Porque dijo Hortensia que el niño... Sí, pero eso, en cambio, Chelo García Cortés lo dijo el lunes que ella le había enseñado a hacerle la foto. Pero no dijo que... No, ya, ya, ya. Bueno, ya, pero vamos, Blanca hoy en botella, ¿no? Sí, Blanca. Digo, y Bárbara no puede estar aprovechándose ahora o que quiera aprovecharse para pagar todas esas deudas Hacienda. ¿Cómo? Pero para eso tendría que hacer siete sálvames seguidos. Dos millones, dos millones. Y ahora el lío se va a amplificar porque Podemos en el Congreso de los Diputados ha hecho una pregunta, una interpelación parlamentaria en este sentido. Sí, como que van a contestar. También se hizo de Corina, acuérdate. Un poco más y nos echan de España a todos por hablar de Corina. ¿Habéis vuelto a hablar con Bárbara, perdón, con Bárbara Rey después del comunicado? No. Que está oculta. No. Encerrada. No, Bárbara coge el teléfono. Yo creo que estaba en Totana porque su... Claro, su hermano... Está estamadito, sí. Está muy mal. Sí, sí, sí. Está cuidando. Bueno, pues asunto concluido que, por supuesto, continuará. La única ventaja que tiene España es que estas cosas, como decía aquel, es que está muerto. Y dice, no, está mal enterrado. ¿Pero Bárbara Rey ha sido la única a la que han pagado? No. En absoluto. ¿Y Corina? Hombre, pero Corina lo coge ella. Pero Iñas en 10 minutos y dice, era la favorita, pero no la única. ¿Eso quién lo dice? Maríñas en 10 minutos. Pero bueno, es que eso es verdad. Pero vamos a ver, es que cogemos la lista y es la de los Reyes Godos. Pero a todas las hemos pagado. Los Reyes Godos solo fueron 40. Bueno, yo lo que sí que creo es que Corina se ha hecho millonaria. De oro. Multimillonaria. Pero porque Corina es lista. Corina juega la liga de la Champions League. La liga árabe. Sí, sí. Liga árabe, liga rusa. Sí, juega a Catar. Liga española. Liga española, la liga Santander. Cuando Bárbara comió en la peña con nosotros en Lucio nos dijo, Corina me quitó un muerto de encima. Sí, pero un vivo de debajo. Pero esas cosas siempre salen. Lo de Bárbara ha sido como un siempre está ahí, siempre está ahí. Y ahora, claro, lo que pasa es que tenéis ya documentos diciendo aquí ha habido unos pagos. Bueno, la cuestión es lo delirante. Porque a este señor se le pagaba. Pues a juicio y a los documentos y eso al final es así. ¿Habría documentos de más mujeres a las que se les habría beneficiado con los fondos reservados? No, no, no. Nosotros solo tenemos de Bárbara Rey y si tenemos otro lo sacaremos pero hasta la fecha solo tenemos de Bárbara Rey. Uy, ya te están llamando más. Bueno, antes de que nos detengan a todos vamos a hacer una pausa. Gracias, Eduardo. Un placer. Seguiremos informando. ¿Nos ponemos un perfume? Y a Pefarma y a Pefarma porque ya si vas en minifaldas sin ropa interior y tal pues hombre no digo Bárbara que siempre ha sido muy limpia. No, Bárbara no. Siempre. Pero ahora hay muy malas costumbres. Fíjate cómo está la política, la CUP, estas cosas. O sea, esa manera de en fin, horrible. La Meona de Barcelona que encima era de Murcia. Encima. Pobre Murcia. Y además lo hacía la foto la foto no es en Barcelona es en Murcia. En Santa Isabel. En la calle de Santa Isabel Bueno, en la plaza Santa Isabel pero en la Gran Vía o sea, era la calle pero en la plaza Santa Isabel. Bueno, pues que se perfume y a Pefarma 64 farmacias Ducha y luego perfume. Sí, por menos de 10 euros por 9,95 encontramos en farmacias como digo 64 olores deliciosos que van desde el de las rosas clásico hasta los limones más atrevidos pasando por los nardos y todos los perfumes que queramos tener. Lleve nardos caballero. Bueno, y luego vamos con los costos que son las costus de la cosa. O sea, qué peñazo, qué peñazo. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losad. Oye, los costos, las costus de la diplomacia los archivamos en la P de papelera. En la M de mamarracho. Ya por fin se han ido. Se han ido. No, pero sí. No, no, dicen que tienen una relación romántica con este país. Pues a distancia, el amor, lo más romántico es a distancia. Van a quedar un poquete a ché o no sé qué, una palabra francesa que yo no entiendo. Un pie a ti. Ah, pues eso. Quédate, un pie a ti. Pero pies los que lleva descalzos. Un descalzadero que se ha dicho toda la vida. Pero lo de salir descalzo en el Ola es una cosa de Lola. Eso es muy hábito. Es decir, yo he visto a Carolina de Mónaco y a Stefano Casida y en la cocina de su casa descalzos y nadie se pone descalzo en la cocina. Pero costó la de cristales. El caso de Melanie Griffith de un día que Melanie Griffith estaba photoshopeada de arriba abajo y se le olvidaron los pies y entonces eran como unas garras picudas. Era un elefante lo que estaba ahí. Aparte que es la casa en el desierto. Tiene que estar pisando arena y bueno, y masticando arena. Uy, escorpiones, escorpiones. Morirá el escorpión. Es la casa donde han invitado al matrimonio. Bueno, vamos a lo de Jorge Javier que eso tiene más esa confesión. Jorge Javier en la revista Lecturas hace un especial sobre sus vacaciones en Tailandia. Vuelve el lunes. Ya lo han anunciado en Telecinco, por cierto. Pero no había vuelto todavía. No, es una cosa. Se nota que se nota. Se ha ido de vacaciones. Se ha ido y ahora voy en el Got Talent y todo. Ha tenido unas... Got Talent está grabada desde hace... Ya, ya, ya. Unas terribles vacaciones las que cuenta divertidísimo. Recomiendo, la verdad es que normalmente hay que leerlo por, bueno, pues una cuestión curiosa, pero en este caso además incluye fotos realizadas por él mismo dice que confiesa y dice antes de irme aproveché para hacerme unos posados robados en el hotel. Sí, son ridículos pero no menos que los que se hace la gente en serio. Pues eso es verdad. Y tiene toda la razón. Bueno, empezó en Tailandia el periplo y resulta que como se puso a llover deciden a ver qué hacen y entonces incluye frases como esta de su novio P. Dice nuestra relación en peligro porque los dos sabemos a ciencia cierta que no nos aguantamos encerrados en una habitación. Dice que se han hecho una plataforma de, me imagino que Movistar Plus para ver películas y resulta que en Tailandia no les dejan bajarse la aplicación y no saben qué hacer. Dice, por ejemplo, que... Hombre, como tiene algún dinero yo creo que podría comprar una aplicación americana en Tailandia y por lo menos se ve otras cosas. Bueno, tanto dinero que se va a Dubai. Y el idioma. Yo creo que casi todo te lo subtitulan en inglés. Bueno, Truman acaba de quitar el español. Que es lo ideal, inglés subtitulado en inglés. Él no tiene problemas económicos aunque sí que dice que acaba pagando todo y dice, venga, nos vamos y dice su novio y dice, bueno, pues en cinco minutos tengo las maletas hechas. Coge en un avión y le dice el novio, bueno, como te va a salir muy caro yo te lo pago. Dice Jorge Javier, luego nunca veo un duro, no me paga absolutamente nada. Por eso faltaría que encima tuvieran que... Se marchan a Dubai, por eso digo que no tienen problemas de dinero porque se quedan allí y dice que quiere ir al icónico hotel de las palmeras y dice yo no entiendo por qué últimamente utiliza tanto la palabra icónico. Así todo el texto tirándole absolutos dardos bueno, cuenta efectivamente que una vez que están allí siguen discutiendo por supuesto y cuenta el truco que tiene él cuando se pone a discutir, cuando se enfrasca con su pareja en este tipo de discusiones que son lo habitual. Dice yo por lo bajín y canto la piconera, los piconeros. Claro. Claro, para que el otro no se entere lo hace en voz baja. Y para terminar habla de Bárbara Rey, como no, no puede evitar... Es que ahora si no hablas de Bárbara Rey no eres nadie. Sobre todo porque cuando llegue el lunes se va a enfrentar precisamente a un sálvame monográfico. Dice que coincidió con ella hace 20 años en un estudio, en maquillaje, en una sala de maquillaje y que como buen catalán le dijo hola reina. La saludó de aquella manera y dice que ella muy digna se volvió y le dijo que podría... Dice perfectamente podría yo haber hecho... Dice yo podría llevar mejor que otras ese título le dijo Bárbara en esa ocasión. A mí que me parece que esto es una cosa sobrevenida. ¿Lo de reina? No, es que Bárbara Rey no habla así. No lo sé, vosotros habéis pasado 20 años... Y uno hace literatura sobre los recuerdos más o menos... Está ahí, está mojado. Exacto, exacto, exacto. Puede haber dicho eso con otras palabras. Exactamente, pero cuando os tritan las palabras... Sí. En fin... Tienes que ser un poco riguroso o acercarte a cómo habla ella. Bueno, no, bueno, tampoco te nos vamos a tomar la cosa en serio. Pero como la pobre... Yo no sabía que estaba embargada por Hacienda. Pero ya una persona que está en esa situación ya merece mi aprecio. Yo cuando estuve en Hable con ellas, cuando mandó callar a Alba Carrillo y Alba Carrillo se puso a llorar... Pero ahora comparte en la abogada. Ese día dijo que tenía problemas con Hacienda, pero sobre todo eran por los intereses. Es decir, como no se había pagado en su día esos intereses se habían multiplicado. No, no, y las multas. Es que no son los intereses, son intereses, multas, intereses, multas. Pero eso te lleva a una serie de cosas tremendas. Cada vez que no pagas intereses, tienes multa. Quiero decir, que eso se multiplica es una barbaridad. Yo creo que en estos momentos tenemos que hacer el censo como las novias de Coronado. O sea, el censo de los que lleva a Teresa Bueyes ya es la Jorge Méndez de los famosos. O sea, porque por su bufete pasa todo el mundo. Y como el que no está embargado con Hacienda tiene un problema de paternidad o tiene una pensión o tiene una demanda o tiene una multa o tiene un juicio y tal y debe dinero, claro, al final es ella la que tiene que autorizarse. Claro o no, lo que convenga legalmente. Este amigo del chatarrero que pasó con Luismi era muy amigo de Bueyes. Sí, es amigo. Yo creo que Luismi también ha pedido los servicios de Teresa. Yo creo que no. Ha pedido los servicios. yo creo que tuvo los servicios de Teresa. Pero todos tan arruinados le pagará a alguien. Hubo una época que quedaba mucho para comer y era habitual y era habitual verles en restaurantes de Maripuntos. Era parte de la Bordiu de quien era amigo era María Teresa Fernández de la Vega, Vogue. Pero, a ver, le regaló una flotilla de ambulancias. ¿Se acuerdan? Sí, fue a través de Mariluz Barreiros. Sí, cuando de la Vega a Vogue se quiso convertir en Miriam Makeba y bailar el pata-pata y eso. No era más de nada. Pues entonces recurrieron recurrieron a Luismi y entonces Luismi cogió y hizo una flotilla de sus coches porque tiene tantos coches tanta chatarra y todo lo recicla y queda perfecto pues entonces le hizo bueno, nueve u once ambulancias ofrecidas y tal y cual. Por su camilla y todo. Pues seguro que las han venido ni olor del PSOE. ¿Habéis visto posando de 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 guiar a Pedro Sánchez cómo ha empezado su campaña? Mostrando su trasero. Muy noruego. No, no, pero es la primera vez que un político en vez de sacar una cara suya de seguirme Se ha hecho un pataki. Se ha hecho un vamos, está ahí pero además se ha ajustado la cintura para que se vea bien lo que tiene detrás. Yo creo que quiere recoger una corriente ¿no? Sí, pues no, la verdad. La promo del programa de Bertín Osborne esta noche que entrevista a Javier Sardá y creo que sale también Boris Aguirre hay un momento en que Fabiola la mujer de Bertín Osborne le dice a Javier Sardá ¿te acuerdas de mí? Y Javier Sardá se queda así y entonces ella se da la vuelta y dice ¿y si me doy la vuelta? Y le da el culo no sé lo que es pero la imagen cada uno colecciona cosas pues quién sabe colecciona cosas Bueno, pues mira ahora el problema es que con Pedro Sánchez todo el mundo era uy, me lo conozco muy bien porque claro puede ser buena publicidad para los negocios del suegro eso es lo que yo digo vamos a ver este hombre el dueño de Sauna Dan y todas las saunas gay de España que era una red Yo creo que era de Madrid No, no, no de España Es que yo creo que es un barrio Ah, pero que se dijo se dijo que lo había vendido por supuesto Rubalcaba y sus atláteres Rubalcaba nunca pero siempre hay alguien que habla por Rubalcaba lo niega absolutamente y y entonces claro multi, multi, multimillonario Qué bien Sauna Dan es la sauna gay claro en las saunas gays algunas son solo saunas y otros tienen cierto servicio diríamos de chapa y pintura Ya y entonces claro ahí ya entramos en otro negocio negocio que contempla el código penal ¿Y crees que le he dicho chapa y pintura al culo de Sauna No, no, no no me refería a eso me refería a la chapa a la chapa vulgar ¿Chapa chapéreo? La chapa por ahí más o menos Bien pero hoy sale este hombre que parece como un anuncio de Sauna Dan Sí, sí sale con las mallas de espaldas sale con las mallas de espaldas pero además ajustando la cintura como si fuera a cantar estudiantina portuguesa Yo creo que es que quiere recoger unos votos votos de por allí de esa corriente Esa corriente El otro día En un tuit anterior a ese de posar de espaldas el mundo today había el periódico satírico había puesto Pedro Sánchez que gana el Dakar sin querer mientras buscaba apoyo en el PSOE con su coche y entonces él mismo retuitea eso y se lo manda el mensaje a Jesús Calleja y le dice por si no lo sabía Jesús Calleja te ha salido un duro competidor Bueno Era un ataque de sentido común Es la primera vez que un político que yo recuerde posa de espalda para que lo conozcan por eso Y la mujer ¿Cómo a Fabiola? Es como a Fabiola y si me doy la vuelta ¿Te acuerdas de mí? Eso imagínate Pedro Sánchez ¿Os acordáis de mí? ¿Y si me doy la vuelta? No, no Bueno, es que además en los mítines ahora ¿Qué le van a pedir la gente? Que se dé la vuelta Claro Claro Pero tendrá que llevar mallas con pantalón normal Pero por supuesto y de ahí al tanga hay esto ¿Y qué tal es cuando se da la vuelta? Bueno, no lo has visto Es que no lo he visto Voy a analizarlo Voy a analizarlo Está muy trabajado Muy trabajado No tiene un kilo bajo No, no, no Él de cabeza no Pero de lo otro sí Bien El programa que hizo con Calleja era Cuando se marcó el paquete con los arneses El paquetón, acordaros Pero con los arneses Pero claro Con los arneses Es que cada vez Me pongo los arneses ahí me sale a mi paquete ¿Tú también te has puesto arneses, Dani? ¿Te recuerdo? Sí, yo también Pero no los necesitas No, no Yo no voy a presumir de lo que tengo Que se tiró por el tajo de ronda Vamos, se puede tirar por donde quiera siempre que sea seguro La clasificaremos en las de la neglige de Soraya La revista de Vogue Todas estas fotos Claro Me luzco a mí mismo La guante de Soraya Sí El torso de Aznar Gato con guantes No caza ratones Los abdominales de Aznar No, pero los abdominales son naturales Lo de los guantes era un poco Pero el torso fue un cazado Te quiero decir Él no se publicó Robado Hay un torso del que la gente se olvida que es el primero de verdad de un presidente que es el de Suárez en el yate O el de Faro Me refiero a un torso no a una cosa lamentable O sea La de Faro bañándose La de Palomares Sí La de Palomares Pero hay una foto que le sacan a Suárez Es en los Ya es en los 80 me parece Sí, están en Mallorca En Mallorca Que es una cosa Bueno, es un adonis Bueno, Suárez era muy guapo Pero además estaba como jugaba mucho al tenis y no comía Solo fumaba Una tortilla Tomaba tortilla francesa Francesa además Bueno, pues claro, estaba Bueno, y el tío Es una foto asombrosa Bueno, la fantasía de un gay maduro Vamos, lo veo un costor de estos Y alucina O sea, no espera al PSOE Para decir No, no, no Mejor la derecha española que la izquierda Pero, pero, bueno Felipe también puso en braga náutica en el Azor Es verdad El tío La braga náutica Felipe González Una braga náutica Que era una cosa Un poco como la de Y a Campechanan le pillaron Directamente Hay un libro entero de romances El Rey en bolas y otros romances Cuando se publicó en España pues fue una de las veces que quiso echar la pedrojota del mundo O eso se decía Yo creo que estaba encantado Es que un hombre con esa colección tan extensa deberíamos ver cómo son los atributos reales Yo digo reales Yo no tengo intriga ¿Eh? No Pues sí Pues a mí me gusta conocer todo Pues si se habla tanto y tiene esa colección tan extensa que supongo que será por muchos militos Además de Queridas Claro Hombre Tener queridas siendo rey no es muy difícil Por eso digo que además de En semana publican fotos de las presuntas de la colección salen a ver Las clásicas Marta Gallá Pues cogen el libro de Pilar Eire y ya está Los diferentes libros que se han publicado efectivamente ¿Sale María Gabriela? No ¿Sale Olguina de Roviland? No Pues vaya lista Está muy mal hecho Pero eso lo saca Pilar Eire Bueno Pero eso es como Andrew Morton si no me equivoco también Diana Spencer no aparece hay que decirlo aparece la periodista Selena Scott Selena Scott que se la puso Constantino Sandra Mozarovski Y pobre Sandra pobrecita Sí El otro día dijo Kiko Matamoros que era una novela Dicen Sara Montiel Sobre la historia de Sandra Mozarovski evidentemente con otros nombres pero no llego a decir el nombre de la novela yo me quedé bastante con que anda hasta te intriga es que a mí me suena también y me lo han dicho pero no sé si que iba a salir o que se acababa de publicar o que estaba a punto de salir a mí me suena a mí me suena que se iba a publicar esa novela y que había problemas porque evidentemente es muy complicada esa historia en esta lista de semana hay dos vamos que yo no sabía Sara Montiel pero Sara Montiel estuvo pero vamos a ver Pilar Eire tampoco es menen despidado pero Rafael Acarra pero estoy diciendo a la hora de consultar bueno Rafael Acarra por eso tuvo el programa de Hola Rafael Acarra bueno pues anda que no la he dedicado y tiene la canción del enfermo en el armario para hacer bien el amor era una profesional no no esa pero Sara Montiel pero se ha dicho que estuvo con Miguel Hernández cuando no había nacido estaba con el otro que ya había muerto pero y sale la del ascenso del Villamanda no verdad esa no verdad pues mira esa sí tiene una foto y después de tanto tiempo emérito campechano oculto sale en la gala del deporte se expone perdón oculto no porque fue al funeral que aquí hablamos de la foto y de su famosa boca de la boca que parecía Mohamed pero que no ha tenido una relevancia un anuncio de Oscar Mayer a ver o eso o parada pero Dani o eso o parada Dani agenda social ninguna ninguna en que salen los deportes bueno no no si tomara Rebidox no necesitaría recurrir al salchichas Oscar Mayer que está muy bien las salchichas Oscar Mayer está muy bien una cosa que leona en un hombre no no y en esa edad tampoco que se ha puesto a voto Rebidox esto es fundamental profesor Martín buenos días a todos bueno rumores 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 y la haría eso de otra manera la haría eso majestad mire bueno pues mira la única me explota me explota había dos dos pares de piernas en televisión en esos años la de Bárbara Rey y la de Rafaela que estuve el otro día con Falcó en Madrid Fusión yo que me lo encontré él iba sin Esterdoña porque tenía te refieres a Griñón perdón si claro es que hablas de Falcó por un momento he pensado que era Falcón el personaje de Reverte y que nos íbamos a meter en un lío el marqués de los pinos y que tal anda de andaba fatal como como de Melena me recuerda mucho a Emérito ya que estudiaron juntos o sea mal de las bielas y eso porque tiene como dificultades no digo que sea por la edad sino porque tiene unas dificultades así como a Pasito pareces un lego si si pues estoy imitándolo porque así iba porque le faltaba el apoyo le faltaba el apoyo de Esterdoña le faltaba el apoyo de Esterdoña que ya sé él se apoya mucho o sea que es bastón doña o sea Ester bastón doña luego a la hora de la comida aparece ya su hija Sandra a mí me parece que allí no hay conexión ¿tú crees que eso se está enfriando? no hay conexión no 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 ellos sí él necesita pues no como Palo Molinares que celebra tres años de amor con la magistrada bueno la magistrada que es un bellezón bellezón de 40 años y Esterdoña también y me dijo que se casarían antes la otra boda la de verdad aparte que no me gusta mucho sí pero la jueza no no me gusta me dijo una cosa que es no decirme nada que se va a casar antes de navidades sí pero no te dijo de qué siglo exactamente eso me dijo pero no sabemos todo el mundo se va a casar antes de navidades claro y a él le pareció muy gracioso y se fue riendo después de esta contestación que me dio esa es la edad pues mira que gracioso bueno pues en lecturas lo que encontramos es el ataque semanal contra las campos el desplegable como lo llamo yo el de las recetas y el de las campos lecturas anticampos esta semana de qué va dos protagonistas por un lado Teresa Campos versus Mercedes Milá dice que le va a quitar el puesto como defensor al espectador y por otro lado Terelu con Quique Calleja sabes que eso parece que estuvo aquí hace tres días se muere la madre de Alejandro Rubio el ex marido de Terelu la mujer o la mujer bueno hay siete años muere de cáncer la segunda esposa de su ex marido con la que tiene muy buena relación y Quique que está siempre al lado de Terelu o soplando las velas del cumpleaños de Juan Peña pero como de al lado de Terelu está porque yo el otro día cuando hacía la entrevista me preguntaba por Terelu y tampoco sabía yo claro no puedo decir está cerca sí pero es una cosa que siempre se ha hablado de que Terelu y él tienen una relación cercanía la palabra que inventó la RAE aquella famosa ¿no? ¿cuál? que empieza por F que empieza por F incluye amigo ¿no? yo creo que es un poco de que ella dice no con esas palabras pero ya dice y el caso es que la madre de Quique está enterrada en ese cementerio y Terelu y la compañía a rezar y ya está y entonces dice lecturas que han vuelto como rezan juntos ya se monta la historia pero no han vuelto a la otra han vuelto a la otra sí bueno han vuelto a la otra el cementerio une mucho el cementerio une o sea una tumba ves que la vida es perecedera que esto se va que hay que aprovechar el día que hay que aprovechar el día porque mañana ya no estaremos te replanteas todo la vida pasa fugazmente a mí eso me pasa todos los días voy a Isabel digo fíjate y esto esto acabará esto un día Isabel esto acabará es que para las campos también acabará su pesadilla eso ya no está tan claro a lo mejor cuando paguen les quedan cuatro capítulos cuando paguen la pesadilla según cuentas lecturas María Teresa está muy enfadada con la productora pero es que es normal no han grabado más María Teresa está cayendo ya en un nivel que no puede ser que por cierto Gemma Serrano bueno eso estoy viendo más Serrano reciclada lo peor recogiendo comida para el Padre Ángel esta no ha leído el artículo de Fonsusía no Trinitario Casanova también se hizo otro día una foto con el Padre Ángel y encima la publicó que no ve a Casanova no Trinitario Casanova el que ha comprado el edificio del Banco del Edificio España es multimillonario no 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 se ve Trinitario Casanova va al sitio del Padre Ángel y se hace la foto allí a sacarle dinero te lo juro era en el sitio del Padre Ángel y el Padre Ángel le da una entrevista a la revista Sangay también va a salir de algún armario o va a meternos en un biombo ¿cuándo lo veremos en Men's Health haciendo el reto de los abdominales? con la corbata roja puede salir como con el arquitecto lo veo lo veo en el futuro como a Joaquín Torres el arquitecto que se hizo unos abdominales veo al Padre Ángel en esa línea en esa línea sí sí Milka Suchar otra promo de Telecinco que es la del programa de Risto Mejido entrevistando a Lucía Carán y le pregunta si es virgen o mártir le dice en Argentina la media en la que las chicas pierden la virginidad es a los 14 años tú eres virgen y que dice que soy una virgen del Señor sí, sí, sí sin duda pero por no voy a me voy a callar Gemma Serrano este fin de semana organizaban un partido de fútbol benéfico futbolistas versus humoristas y resulta que Bigote que estaba anunciado en el cartel no se presentó pero hombre pero hombre si no se le había secado pero claro cuando le preguntan porque ¿cómo se llama un club? ¿será el 37 rued del bigote? no lo sé 37 contra el 13 rued del percebe de las únicas personas que sabemos sobre lo que hubo entre Edmundo y ella dices somos Edmundo y yo porque somos las implicadas Teresa tiene que creerse lo que le diga a su novio pero tiene que tener su duda porque no sabe cuál es la realidad claro o sea que ella está ahí patacita patacita intentando sembrar la sospecha porque le está pasando esto a los campos mira Gáez porque a lo mejor por ejemplo Teresa Bueyes no ha oído bien lo que ha dicho Eduardo Inda que ha dicho aquí y que era un reto con todas las de la ley y hasta por fuera de la ley bueno pues Gáez pues que llamen al 902 026 024 y reserven cita para acudir a uno de los centros que tienen distribuidos por toda España en los que les van a tratar el oído 902 026 024 la consulta es gratuita luego ya si tienen que extraerle alguna emérita del oído porque hay tantas hay tantas lo mismo no sé o sea bueno pobre se podría hacer un censo no me refiero a una novela de esta de Pilar Aire yo solo leí una en la que el padre de Franco hablaba con Franco y yo tengo la impresión de que en esa exactamente o es bruja que no quiero pensarlo o eso es inventado porque ahí en ese diálogo del padre de Franco y Franco que en paz descansa en ambos hace muchísimo tiempo Pilar no podía estar bueno digo ahí tiene una queja bueno una de muchas contra Pilar Urbano porque Pilar Urbano cuenta que en el 23F la avisan y le dicen coge a tu hijo y vete y no salga y no lo lleve al colegio y dice pero si yo no tenía hijo el 23F del 81 bueno pues ese género Gáez Gáez sí yo creo que lo de Pilar es por ahí sí ¿y qué pensará Emérita? ¿Quién? Sofía puede tener algún disgusto un día de estos pero bueno vamos a dejarlo aquí si quiero decir uno actual no el de toda la vida pues pensará como en la obra de teatro es al principio viéndolo Juanito que gordo te has puesto te lo ven el ataúd en la obra de teatro que gordo te has puesto sí así así ella tendrá esa fantasía y a ver si nos queda algo no se lo ha llevado todo Corina vamos al corte inglés que eso no nos falla eso no nos falla nunca mira la manta delta 100% lana y un 20% de descuento o sea que te puedes arropar perfectamente y un gran descuento para todo lo que sea descanso juegos de cama edredones fundas nórdicas un 50 luego en ropa de cama desigual rey martí basetti tienen ese 30% un 40 en colchones y hasta un 30 en almohadas bueno pues ya tenemos completa la alcoba así que que vengan a blanco color solo en el corte inglés hasta el 28 de febrero todavía queda mucho bueno nos vamos rápidamente a las noticias atención que anda suelto Sánchez de espaldas y López de frente entonces esto aquí puede pasar cualquier cosa y nos vamos luego con las canciones de los 60 es una colección maravillosa o sea nunca ha habido una creatividad en España ni en Italia ni en Francia como en los años 60 la cantidad de de canciones para decir películas que también que maravilla pero es que están todas el duodinámico el duodinámico Marisol Karina Enrique Guzmán los cinco latinos los pequeñiques los bravos los brincos bueno la repera limonera y luego mira quién está ahí ya ha llegado Jorge Sán hombre el auténtico y además que viene con Allanta que espero que lo trate bien porque yo lo vi en una película con la bibliotecaria que lo más la bibliotecaria que lo vamos lo azotaba lo azotaba de una manera salvaje o sea pero está vivo dice que bien que vale venga enseguida